Mi nombre es Lucia Rodríguez Mena, acabo de terminar la carrera de Educación Infantil en la Facultad de Ciencias de la Educación. Tercero lo hice entero en la Universidad de Verona. En Italia era un Erasmus normal. Cuando llegamos allí nos dimos cuenta como nuestra universidad y nuestra facultad era de los que más información nos daba y más nos facilitaban las cosas. Sí es verdad que había veces que nosotros queríamos ponernos en contacto con el encargado de Educación Infantil en nuestra facultad y era difícil, pero nos ha dado toda la información necesaria, tuvimos las reuniones, nos ha ayudado siempre. Yo me di cuenta una vez estando allí, como desde aquí, tanto antes como durante, nos habían atendido bastante bien y nos habían facilitado muchas cosas. En Italia sí tuvimos dificultad para encontrar alojamiento. Entonces nosotros nos fuimos, llevamos ya cuatro que íbamos a vivir juntos y nosotros nos fuimos allí a Italia y no teníamos un sitio en el que vivir porque la residencia allí era muy difícil que te aceptase y nosotros además no queríamos residencia. Y luego hay un programa allí en Verona que se llama ISU, que te proporcionan alojamiento, apartamentos, ¿no? Lo que pasa es que hay muy poco y hay mucha gente que se va. Entonces nosotros no conseguimos, desde España no conseguimos alojamiento y decidimos que lo mejor era irnos allí, nos quedamos en un Airbnb unos días hasta buscar alojamiento. Es verdad que una vez que llegas allí, si no sabes italiano se te hace muy complicado ir a las clases porque tú vas a una clase donde hay 60 alumnos italianos y el profesor o la profesora no va a explicar más despacio para ti. Tú como estudiante te tienes que implicar más, o sea, como que no te dan las cosas tan fácil, tú tienes que acercarte más, que preguntar más y que hacer más esfuerzo por integrarte. Se puede aprender, yo aprendí italiano. Yo estuve allí un año e hice mis prácticas allí, las de tercero, entonces en el cole pues tuve que aprender italiano. Pero estoy 100% segura que si yo hubiese ido con una base de italiano hubiese aprendido mucho más, las clases las hubiera disfrutado más. Entonces mi recomendación 100% es que si te vas a Italia, te pidan un título o no, aprendas italiano. Es verdad que se parece mucho al español, entonces en nada tienes un nivel básico. Las asignaturas que yo vi en Italia, vi una oferta de asignaturas más amplia, nosotros podíamos coger de un montón de carreras diferentes y entonces me resultaron muy interesantes. En Italia la mayoría de mis amigos eran españoles, entonces es verdad que a lo mejor ahí no salí tanto de mi zona de confort porque todos éramos de España, entonces al final estaba muy cómodo, era tu idioma, tu país, tu cultura, tu todo. Yo siempre cuando me he ido fuera lo que más saco es, al final es verdad que los estudios pues aprendes cosas nuevas, conoces un punto de vista de otro país, cómo estudias, pero yo creo que al final lo que tú sacas es lo que tú has vivido allí, la gente que has conocido, las amistades que has hecho, los viajes, los sitios que has conocido. Yo lo que más saco de esas experiencias es que abres tu mente y te das cuenta que España no es el centro del mundo, que hay otros países, eso, las vivencias sobre todo. Creo que Erasmus es un programa que ayuda a crear relaciones entre estudiantes no jóvenes de toda Europa o Erasmus convenio internacional o cualquier convenio que haya entre universidades y creo que por supuesto tiene que seguir, cada vez tiene que haber más destinos, más facilidades y para que todo el mundo tenga la oportunidad de poder disfrutar esta experiencia. Recomiendo 100% que viajéis y que vayáis de intercambio, que todo el mundo tiene un lugar en mente, un destino y no siempre podemos tener el destino que queremos, pero que eso no haga que no te vayas. Abriro, hay miles de programas, miles de países a los que irte y lo importante es que te vayas. El sitio luego es lo de menos porque vas a viajar, vas a conocer, lo importante es que des el paso y que te quieras ir. Y cuanto más lejos mejor porque más lo disfruta, porque cerca al final siempre estás en contacto con España, así que cuanto más lejos mejor.